Mañana 18 de enero se cumplen tres años de la muerte de Fernando. Y sus papás, Graciela y Silvino, que presenciaron estoicos todo este juicio, viendo videos en donde agredían a su hijo, escuchando, en este caso, a dos de los atacantes, escuchando también a los padres de muchos de los imputados, siguen pidiendo justicia. Y mañana, a las 7 de la tarde, aquí en Dolores, en el anfiteatro principal, llevarán adelante una oración interreligiosa y, además, una enorme colecta. Piden alimentos no perecederos para todos aquellos que quieran llegar, saludarlos, mostrarles su apoyo. ¿Por qué hacen esto? Porque Fernando hacía actividades solidarias. Porque, según sus propias palabras, esto es lo que Fernando hubiese querido hacer. Este es el testimonio de Graciela y de Silvino, que hoy, luego de varios días sin hablar con los medios, dado el dolor que llevan adentro, decidieron conversar con nosotros, siempre respetuosos, siempre pidiendo justicia. Y nosotros también, respetuosos de su dolor. Para mí, sin palabras, para la justicia no sé qué será, pero para mí no me causó nada. Silvino, siempre se habla de que estos jóvenes, los padres, no lo referencian nunca a Fernando, no hablan del dolor de ustedes. ¿Qué usted le puede decir a los papás de estos rugbyers? Yo lo que digo a la sociedad, que Fernando es la víctima, a Fernando le rompieron la cabeza, Fernando se anotó para donar su órgano, antes de terminar la secundaria, por la patada y por los golpes que le dieron a Fernando no pudo donar ni su órgano. Así que acá es la víctima, Fernando. La verdad que no estuve, yo salí, me descompuse y salí, pero después de eso escuché, pero bueno, sin palabras. Hoy la vi en la sala mientras hablaban, declaraban los padres de los acusados. Abrazadas junto a Silvino, ¿qué pasa por la cabeza de ustedes en ese momento? ¿Vuelven a vivir en el dolor del enero de 2020? Sí, solamente se me presenta el momento de todas las cosas vividas a partir de aquel día que recibí la peor noticia. Para mí acá es la única víctima de Fernando. ¿Cómo esperan que sea mañana? A Fernando lo asesinaron de la manera más cruel. Yo solo espero justicia por mi hijo. Hicimos este viaje en busca de justicia. ¿Cómo esperan que sea mañana? ¿Recibieron una carta de guarina? ¿Recibieron una carta de papel? No, sin palabras, eso. ¿Cómo esperan que va a ser el día de mañana? ¿Cómo? ¿Cómo esperan que va a ser el día de mañana? Y esperemos que sea tranquilo, con fuerza. Va a ser un día muy doloroso para nosotros. Se cumple tres años mañana del asesinato de mi hijo. Ayer fue... Mañana es un día de mucho dolor para nosotros. Y queremos ese dolor en convertir en ayuda. Y queremos que la gente vengan a acompañarnos. Porque no es fácil para nosotros la pérdida de nuestro hijo. Quiero decirle a todo el país que están viendo que acá la única víctima se llama Fernando José Báez Sosa. Que decidió ir de viaje a pasar sus vacaciones. Y me lo devolvieron en un cajón bien cerrado. Le rompieron todo, la cabeza. Estaba puesto en una bandeja. Todos sus órganos. De tantas patadas, de tantos golpes que le dieron.